Días enteros de extrema insistencia y me da la sensación que el hecho de que ayer en este programa hayamos puesto, como bien decía Fabi, el testimonio de la negra, pero por sobre todas las cosas de la hija. De la hija. Está hablando. Sí, esos dos testimonios contribuyeron a que él comenzara a esbozar un poco qué es lo que está sintiendo. Atención porque aquí habla de la tobillera, de cómo se siente y de la determinación de la justicia. Si él está imputado por lesiones agravadas y amenazas reiteradas. Ojo con eso. Bueno, por primera vez habla la mole mole. Se han dicho tantas boludeces de mí y vos dejalo, vos dejalo que hablen, vos dejalo que hablen. Y yo estoy perfectamente, pero muy, pero muy bien, papá. Excelente estoy. Sigue un poquito más. Que yo la había desfigurado y que estaba internada y no fue cierto. Dijeron que yo era un tipo que andaba en la droga y no es cierto. Dijeron que yo era un asesino de perros y no es cierto. Dijeron una chica, la tengo acá, que dice que un amigo mío había ido a las casas, había estado comiendo conmigo y que toremos un perro y yo ayer le copete y lo maté al perro. Porque no es cierto. Entonces yo les dejo que hablen, nomás. Vos me preguntás a mí, no es nada, nada cierto. Así que déjalo que hablen, nomás. Yo estoy pero muy, pero muy, pero muy bien y muy tranquilo, papá. Esperen que sigue, ¿eh? Fueron varios audios, insisto, fue mucho, mucho, mucho. Un 4. La insistencia. Un poquito más. Como te lo dije antes, la justicia de esta minueso, perfecto, bárbaro. Yo me la pongo, no tengo ningún problema. Olvídate. La cabillera. Y cómo me siento yo, excelente. Vos te pensás que a mí me van a deprimir, me van a demoralizar, me van a nada. Estoy perfectamente bien, papá. Excelente estoy. Yo no hablo porque estoy a plena disposición de la justicia. Y cuando yo tenga el papelito, que estoy yo libre, yo voy a hablar, que también lo voy a hablar, pero estoy a disposición de la justicia en todo momento, papá. Bueno, hay algo que es claro, que es que él sostiene desde el primer momento su inocencia y con mucha demencia. Y se pone en el lugar de víctima. ¿Por qué, Nancy, vos decís que esto es lo incriminado? A ver, ¿qué persona de bien va a estar excelente cuando tiene en su contra una acusación por violencia de género y la justicia actual respecto poniéndole una tobillera? Cualquier persona que no fuera culpable diría, esto es una injusticia, estoy mal, estoy angustiado. ¿Sabés qué creo? Que él cree que no hizo nada. Creo lo mismo, es víctima. Que él cree que no hizo nada. Como que está tan naturalizado.